La comunidad emprendedora está funcionando desde 2016, está apoyada por Salto Emprende y Salto Emprende lo integran la Intendencia de Salto, Centro Comercial y Fundación Salto Grande. En el mes de abril se hacen los ingresos, justamente por esta situación no se van a hacer por ahora. Somos 35 integrantes, de lo cual dependemos de que vendemos nuestros productos artesanales y debido a las circunstancias estamos pidiendo el apoyo a la población para que no consuman nuestros productos. Los estamos invitando a colaborar con la comunidad emprendedora adquiriendo productos salteños, artesanales, hechos por nosotros. Tenemos variedades de rubros, como son artesanías en madera, cuero, vidrio, papel de diario, plantas, juguetes para niños, accesorios, billutería, indumentaria, tejido, crochet, también hay un espacio recreativo artístico, accesorios para mascotas, terapias alternativas, accesorios energéticos y productos naturales, instrumentos musicales, servicio de decoración, delicias gastronómicas y otras cosas más. Los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Comunidad Emprendedora, ya que nos vemos imposibilitados ante la situación de exponer nuestros productos en Plaza 33, como generalmente lo hacíamos.